Hola amigos de Zaguayo, me da mucho gusto estar aquí con ustedes este día que es el día del amor y de la amistad. Estar con ustedes además iniciando la inauguración de estos cuarteles de la Guardia Nacional. Lo comenté hace un momento en Jiquilpan, lo repito ahora, lo dijo muy bien el general secretario, el general Cresencio Sandoval, es muy importante el enfoque integral para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, que no se quiera enfrentar este flagelo de la violencia sólo con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza. Ya eso demostró que no funciona, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y no olvidar que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. La gente no es mala por naturaleza, un ser humano no es malo por naturaleza, no nacimos o nacemos malos. Son las circunstancias las que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso, si tenemos una sociedad mejor, vamos a tener más seguridad, más paz, más tranquilidad. Ese es el enfoque que tenemos que darle a este asunto de garantizar la seguridad pública, que se atiendan las causas, que se rescate al campo del abandono en que se encuentra, que se apoya a los productores, que como lo estamos haciendo, se dirijan fondos, apoyar a ejidatarios, a comuneros, a pequeños propietarios, que se compre a precios justos lo que producen los campesinos, que haya precios de garantía, que se garantice el derecho del pueblo a la educación, a la salud, que nadie se quede sin la posibilidad de estudiar y que no importe la condición económica, social de los padres, porque la educación no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Por eso, nuestro programa de becas para todos los niveles de escolaridad, es muy importante decirles que se están entregando becas a 11 millones de estudiantes. Esto nunca se había visto en el país. Y también es muy importante atender a los jóvenes, que el que ya no está estudiando, y no tiene empleo, que se le den opciones, que pueda trabajar, como se está haciendo con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay 900 mil jóvenes contratados, que están trabajando como aprendices, 900 mil, que se les asegura salario mínimo, para que de esta forma puedan tener ocupación, porque ya lo saben ustedes, el pueblo es sabio, es un millón de veces mejor tener a los jóvenes estudiando, que tenerlos en la calle. ¿No es así? Si atendemos todo esto, pues vamos a tener una sociedad mejor y entonces vamos a tener más facilidades para enfrentar el problema de la inseguridad. Si no hay bienestar, aunque tengamos un policía en cada esquina, nos van a seguir robando. Si no atendemos las causas, pues no vamos a terminar nunca de llenar las cárceles. Es lamentable que los que pierden la vida, los que están en la cárcel, la mayoría son jóvenes. Duele, da tristeza. Entonces, tenemos que atender las causas, que se rescata el campo, que se impulsen las actividades productivas, que haya empleo, que mejoren los salarios, que se atienda a los jóvenes, que haya bienestar. Y con esa base, ya repito, va a ser más fácil serenar al país. Eso es lo que se está haciendo. Desde luego, no es suficiente con el bienestar. En realidad, hace falta que trabajemos de manera organizada, como se está haciendo, para garantizar la seguridad pública. Antes, el Ejército hacía lo que le correspondía. La Secretaría de Marina actuaba también por su cuenta. Las policías estatales, lo mismo, las policías municipales. Existía la Policía Federal también con su propia estrategia. Ahora no, ahora estamos juntos los que me acompañan, secretarios de Marina, de Seguridad, de la Defensa, el Comandante de la Guardia Nacional. Nos reunimos todos los días, de seis a siete de la mañana. Estamos trabajando de manera coordinada. Esto ayuda mucho. Yo, personalmente, con el apoyo de este Gabinete de Seguridad, recibo el reporte, el parte de los delitos cometidos en las últimas 24 horas. Todos los días a las seis de la mañana. Sabemos que delitos en donde se cometen y tomamos decisiones todos los días. Si vemos que una región del país está muy afectada por la inseguridad, por la violencia, se toman medidas para reforzar acciones operativas. Hace poco se descompuso mucho la situación en Guanajuato y tomamos una decisión de agrupar y de enviar más elementos. Y ahora estamos logrando esta acción a cargo de la Secretaría de la Defensa. La defensa está logrando la disminución en la incidencia delictiva en Guanajuato. Todavía falta, pero si no estuviésemos pendientes diario, si el presidente se enterara de vez en cuando, si sólo recibiera un reporte, una tarjeta, cada semana de lo que sucede en esta materia, pues entonces no podríamos avanzar. Estamos trabajando de manera coordinada y con perseverancia, porque este es el tema que más le importa y le preocupa a nuestro pueblo. También se tuvo la suerte, desde luego también la virtud, de proponer la reforma a la Constitución para crear la Guardia Nacional, porque hicimos un diagnóstico. ¿Saben que sólo contábamos con 36 mil elementos de la Policía Federal? Pero de esos 36 mil elementos efectivos, efectivos, 10 mil, 26 mil más dedicados a trabajos administrativos. Y con esos 10 mil teníamos que enfrentar los delitos federales en todo el país. No era posible eso. Mientras el Estado mexicano cuenta con dos instituciones que son ejemplares, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. La Secretaría de la Defensa con 230 mil elementos. Y la Secretaría de Marina con 65 mil elementos. Pero no se podían utilizar estos elementos ni del Ejército ni de la Marina, porque la Constitución no les permitía hacer labores de seguridad pública. Sí, desde luego, el Ejército, la Marina, tenían como función básica la defensa de nuestro territorio y la seguridad nacional. Pero si el problema principal es la seguridad pública, ¿cómo no utilizar la experiencia, el profesionalismo, el número de elementos, las instalaciones de estas dos instituciones para darle tranquilidad, seguridad al pueblo de México? Por eso se presentó la reforma a la Constitución para que se permitiera que el Ejército y la Marina participaran en labores de seguridad pública. Afortunadamente, como aquí lo comentó el gobernador de Michoacán, todas las fuerzas políticas lo entendieron y se reformó la Constitución. Fue unánime la aprobación en el Congreso y esto dio lugar a que se tenga esta Guardia Nacional que está todavía en proceso. Se está desplegando, pero miren, llevamos 14 meses de gobierno, lo decía yo en Jiquilpan y en 14 meses ya tenemos cerca de 80 mil elementos de la Guardia Nacional. Les comentaba que la Policía Federal contaba con 36 mil elementos y efectivos 10 mil. En 14 meses tenemos 80 mil elementos. La Policía Federal en 20 años desde que se fundó no se ocuparon, no se preocuparon en crear instalaciones. si mandaban a policías federales a un Estado, a veces tenían que hospedarse en hoteles o en campamentos de manera indigna. Hoy estamos inaugurando aquí en Michoacán 69 cuarteles como este en el país, 22 en Michoacán, así como este desaguayo 22 en Michoacán. comentaba yo que de aquí es también originario además del general Cárdenas y de Morelos y de Ocampo porque no se podría explicar la historia de México sin los Michoacános. De aquí también era originario un general que yo admiro mucho, revolucionario, que fue seminarista y luego fue un hombre entregado con convicciones íntegro, el general Francisco J. Mújica y él decía hechos, no palabras, imagínense qué importante que estemos ya entregando estas instalaciones a la Guardia Nacional, repito 69, hay 13 más que están por terminarse y este año vamos a construir 80 adicionales, es decir, vamos a tener ya prácticamente el 70, 75% de todas las instalaciones porque eso es otra cosa importante, decidimos como estrategia dividir en regiones el país y vamos a tener 266 coordinaciones territoriales en todo el país así como esta de Zaguayo como la de Jiquilpan son 266 en todo el territorio de modo que se va a garantizar la protección de la gente la protección de los ciudadanos yo vengo a Zaguayo a decirles que no vamos nosotros a fallarles eso que les quede muy claro luchamos muchos años para llevar a cabo una transformación y no vamos a traicionar al pueblo vamos adelante para que las cosas verdaderamente cambien en beneficio de nuestro pueblo no sólo de nosotros de nuestra generación sino sobre todo de los que vienen detrás de nosotros nuestros hijos nuestros nietos ya nosotros hasta vamos de salida ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto pero tenemos que pensar en los que vienen detrás de nosotros sí y vamos a lograr la cuarta transformación de la vida pública del país y se va a acabar la corrupción y se va a acabar la impunidad y va a haber justicia me canso ganso para terminar decirles a los integrantes de la guardia nacional que es un privilegio un honor el poder servir en estos tiempos para garantizar la paz y la tranquilidad que sientan que es una tarea es una misión fundamental nosotros vamos a hacer todo lo que podamos ya lo estamos haciendo para que tengan buenos salarios prestaciones nosotros vamos a corresponderles bien lo que queremos es que ustedes estén a la altura de las circunstancias que se sientan como lo que son pueblo uniformado el soldado es pueblo uniformado y que piensen que les necesitamos que les necesitan sus familiares sus padres sus abuelos para que todo el pueblo tenga paz y tenga tranquilidad por eso pensar mucho en la misión que tienen que no caigan en la tentación de la deshonestidad que sean incorruptibles que ese es el problema que tenemos en México desgraciadamente es el cáncer que estaba destruyendo nuestro país la corrupción que sean capaces y decidan mejor heredar pobreza a sus hijos que deshonra que sean gentes de bien que recuerden siempre como todos debemos de recordar que solo siendo buenos podemos ser felices y que debemos de fortalecer los valores culturales morales espirituales la felicidad auténtica verdadera no es acumular bienes materiales dinero títulos fama la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo esa es la verdadera felicidad vamos adelante a transformar a México y a darle paz seguridad a nuestro pueblo muchas gracias amigas amigos muchas gracias por participar en esta reunión yo me siento repito muy contento de estar en Zaguayo este es un pueblo trabajador un pueblo de comerciantes que llegaban a vender sombreros y mercancías hasta el sureste hasta mi tierra hasta mi agua tengo muy buenos amigos aquí en Zaguayo y amigos que fueron de mi familia y gente la de Zaguayo gente luchona gente trabajadora que merece todo mi respeto y toda mi admiración y ya saben que amor con amor se paga muchas gracias 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 Gracias.